El día 14 de marzo de 2014 se publicó la ley por la cual se ponía fin a la jurisdicción universal en España. Hoy se cumple el primer año de esa agresión a las víctimas que tiene un alcance global. España que había sido el país que había tomado la antorcha por la jurisdicción universal iniciando causas tan importantes como las de la represión argentina con el procesamiento y de Adolfo Stilingo que había sido la que había obtenido la detención de Pinochet en Londres que cambió sustancialmente la historia de la lucha contra la impunidad y que tantas otras iniciativas había desarrollado en la investigación de los casos de Guatemala, El Salvador, Sáhara, Tíbet, Guantánamo, Ruanda, Ashrad y tantos otros. Sin embargo, dejó el testigo en manos no sabemos bien de quién. Desde luego de la justicia española no. No obstante, la justicia española, algunos jueces y fiscales se revelaron y aún todavía hoy se mantienen algunas causas abiertas. Sin embargo, las modificaciones legislativas de 2009 y la de 2014 hacen bastante difícil la continuación de ese mecanismo de protección de las víctimas cual es la jurisdicción universal que no significa más que perseguir los delitos más graves de genocidio, de guerra, de lesa humanidad allá donde se produzcan y sean las víctimas de cualquier nacionalidad porque todos somos víctimas. Las víctimas son universales. Ese es el mensaje que desgraciadamente el legislador español no ha comprendido y ha producido un desamparo, una desprotección que hace que las víctimas españolas, por ejemplo, de los crímenes franquistas tengan que ir a otro país, como en este caso es Argentina, para encontrar una respuesta de la justicia. La historia se repite pero la inversa. España luchó contra la impunidad de los crímenes en Argentina y ahora Argentina lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas, pero afortunadamente la sociedad civil, las víctimas, continúan peleando. Hay otros países, hay organizaciones como Naciones Unidas y sus comités que nos está exigiendo que sigamos adelante, que sigamos peleando por la protección de las víctimas. Y así lo vamos a hacer. Y en esas iniciativas es en las que tenemos que encontrar la fuerza suficiente para revertir lo que esta ley, que nunca debería de haber existido, ha producido. Y esta es la llamada. La llamada para todas, para todos los que creemos que otro mundo es posible y, sobre todo, tenemos que conseguir que el mundo de la impunidad desaparezca. Esa es nuestra obligación como sociedad civil, como juristas y como simplemente ciudadanos y ciudadanas que queremos que las cosas cambien. Y ante todo, queremos que las víctimas no se les robe su dignidad con la indignidad de aquellos que no saben protegerlas como deben.